astronómicos saludos amigos hoy vengo a invitarlos al primer semillero virtual de astronomía que empezará el próximo sábado 9 de la mañana y el módulo pues está diseñado para niños y niñas entre los 7 y los 12 años consta de tres módulos el primero de ellos constelaciones y mitología el segundo una app para conocer el cielo y tercero jugando con la luz espero que se inscriban haremos cosas interesantes de manualidad con los cuales nosotros aprenderemos nuevos conceptos y de una manera muy divertida aprenderemos ciencia así que quedan todos cordialmente invitados